hola que tal mis queridos amigos pues que creen vean converse nuevecitos sin pisar absolutamente nada si que creen les vamos a hacer la llamada customización que le gusta a muchísima gente si pues nos vamos a dar a la tarea de quitarle la suela y para que te la sepas tu amigo reparador de calzado estas suelas vienen super pegadísimas tienes que tener una pistola de calor como la que el maguito tiene en este momento y darle un super mega calentón a esta suela para que ahora así que para que afloje y la puedas quitar muy fácilmente vean el maguito de qué manera lo lo está haciendo despegándolo poquito a poquito debido a que están nuevecitos estos tenis nos los trajeron unos amigos que venían de eeuu que tuvieron vuelta para acá para ciudad de mexico y iban a estar unos diez días únicamente dicen que aterrizando el avión hay en el aeropuerto internacional de la ciudad de mexico y se vinieron a dar el descolgón hasta aquí a la reparadora porque fue lo que lo primero que quisieron hacer dejárnoslos para que ellos se anduvieran anduvieran aquí de vacaciones disfrutando de toda la ciudad y mientras nosotros les trabajamos sus zapatos sus tenis bueno lo que le vamos a hacer es la llamada customización sí que la verdad que ha gustado mucho y pues bueno si tú quieres ser nuestros tenis converse aquí el magiever el magazo en compañía de víctor de ulises de toda la banda porque aquí intervienen varios maestros se no es de un chilamesta gorda de volada ahorita no no tiene su chiste y pues la verdad que nos tuvimos que quedar a trabajar unas horas extras para cumplir este capricho de este este cliente pero pues bueno dice el dicho y dice bien que el que paga manda si vean el maguito la verdad que le está costando trabajo que está de estas suelas porque te digo están nuevecitos jamás nunca en la vida pisados y pues bueno lo tiene que hacer el maguito con mucho cuidado con mucha destreza que solamente los años te dan vean ahí ya que a poco no mira ya se quitó y como le quedó la conchita perfectamente ahora se le va a poner toda la piel alrededor que en este caso lo va a ser el maestro víctor si el maestro víctor ahí le va a embarrar suficiente pegamento chingón protagonista de casi casi absolutamente todos nuestros vídeos y entonces aquí el maiví que le está embadurnando el pegamento de un lado del otro para allá y para acá para un lado para el otro y vámonos recién citó esta piel le cita auténticamente original de piel de la llamada vestimenta así así le así se llama esta piel quién sabe quién la bautizó pero aquí le llamamos ponle la tira de piel de vestimenta negra si entonces aquí mi maiví se está dando la tarea de hacer este bonito trabajo si vende acá para ya su pegamento chingón y ahorita vas a ver le va a meter la 29 k 71 para que quede una la chulada o importantísimo como siempre lo digo en los vídeos para que este trabajo te quede así como le va a quedar al maestro víctor tienes que tener hormas la horma te va a dar la forma perfecta de los tenis la ferla de tenis del calzado de lo que tú quieras hacer aquí el maiví como ya se la sabe de todas todas vean ahí la horma es importantísima porque si no no te van a quedar bien te van a quedar chuecos te van a quedar torcidos te van a quedar uno mirando para el norte y otro para el sur entonces bueno entonces invierte en normas para tu taller de reparación de calzado y podrás hacer este tipo de trabajos este tipo de proyectos y entonces bueno aquí lo que está haciendo el maestro víctor ya le puso la vestimenta la pielecita y ahora le va a estar dando una lijadita para ponerle este cerco este cerco es cerco de cuero porque este cerco es el que le va a dar la vista totalmente bueno es que cada cosa lleva su vista no la piel con su doble costura el cerco de color cuero que también tiene 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 su chiste no realmente son trabajos de customización que la verdad que todo todo lleva su arte si vean a ella le pusieron la el cerco a uno y vean ya vea ya va agarrando bonito ahí vea con la horma te puedes ir le puedes ir dando la forma perfecta la la perfecta vueltecita de esta manera así a poco no mi my big a poco no vean a más ahí se le corta este pedacito que viene sobrando y pues ya quedó padrísimo hay que darle una muy buena asentada porque ahí hay que ponerle la suela posteriormente quédate hasta el final de este vídeo para que veas que trabajo tan chulada que trabajo tan magnífico si no más hoy en mi my big y ahora mira pegamento axia pegamento que no lo tiene ni obama así hay una gotita nada más para que se lle padrísimo pues ahora sí vámonos recio vamos a meterle a la 29 k 71 con hilo blanco doble costura y vas a ver que eso también le da muchísima vista a estos bonitos converse que la verdad diseño especial aquí de reparadora de calzado el cometa estos ya son veaban varios tenis que hacemos de este de este tipo de diseño bueno ahora vamos a meterle la suela especial para este tipo de bonitos proyectos de esta manera es importante poner esta suela se es de eva de material eva que es blando es ligero y la verdad es de es de un color como color crudo como lo como lo como color beige o blanco medio percudido así no es una suela totalmente blanca y pues bueno pues eso también le da todo su toque característico y pues la verdad tienen que quedar una la chulada diseño exclusivo de reparadora de calzado el cometa claro que sí que por supuesto si tú quieres venirnos a visitar estamos aquí en la alcaldía magdalena contreras lo muchas veces en la en las en los comentarios nos dicen su ubicación o denos su dirección porque nunca la dicen pues que luego se nos pasa decirla pero bueno tú métete a cualquier buscador a cualquier navegador o donde sea aquí justamente en facebook y nada más digita reparadora de calzado el cometa y ahí le das buscar y todo y te arroja la dirección y toda la cosa así ahí estamos y por si no lo tienes y quieres ahorita anotarlo a ver agarra papel y pluma a la mano para que anotes la dirección la dirección exacta y ubicada es calle álvaro obregón número 102 colonia la cruz en alcaldía magdalena contreras orgullosamente contrerense sí claro que sí aquí con toda la gente bonita de la toda la gente linda con todos los comerciantes que estamos aquí en esta bonita alcaldía y más aquí en la calle álvaro obregón frente al mercado la cruz sí aquí un saludo para todos los vecinos para los de la pollería la tlapalería la cremería aquí los análisis clínicos el mulino de chiles aquí de la cruz pues ya que somos una bandota así de tenemos muchos años aquí la paletería la michoacana el doctor simi bueno es que una es la farmacia y otro que son los laboratorios en fin son todos los que estamos en esta cuadra y por supuesto que reparadora de calzado del cometa es el negocio más antiguo al menos aquí en la cuadra en la verdad que fueron desapareciendo todos todos los negocios pues desconozco por qué razones pero este negocio tiene aquí en este mismo lugar 54 años si fundada reparada calzado del cometa fundada en mayo en mayo 3 de mil 1970 échenle cuentas sí entonces bueno pues somos el negocio más longevo al menos aquí en toda la cuadra y seguimos más vigentes que nunca más más vigentes que nunca y más vanguardistas ahora con las redes sociales y bueno pues gracias a todos gracias a todo el público que nos sigue que nos que nos que creen nosotros que ven nuestros trabajos nuestros proyectos y pues bueno gracias gracias a todos los que creen en nosotros sí bueno pues resulta que aquí el buen magazo el macgyver ya le metió la lock stitcher para que quede súper bien adherida esta suela porque luego para que no se ande despegando para que no se ande así de desprendiendo sí y ahora le está dando una buena sellada con pegamento axia pegamento axia que ya sabes que no lo tiene ni obama así pero aquí en el cometa lo tenemos de venta en mostrador o también en mercado libre si es una chulada de materialito a ver maguito entonces en qué vamos ahora métele ahí sus plantillitas y ese maguito ya sabes con su característica sonrisa la verdad que es un hombre feliz el maguito yo siempre lo veo bien contento risa y risa cero jetas cero amarguras la verdad que es un señor la verdad con un carácter muy maravillosísimo si un saludo a toda su familia a sus hijos a su señora un saludote a todos bueno pues resulta que aquí el maguito del magazo le pudieron la toma fija y apúrale mi maguito porque tenemos que entregar este trabajo que ya van a venir acá los paisanos que están muy contentos con este trabajo que dice que ya lo vieron previamente y órale mi maguito échale velocidad y échale la verdad el último acabado a estas bonitas suelas hazle para allá para acá es nomás ahí le está metiendo la lija de la gruesa para posteriormente pasarle la lija fina para que quede así que bien suave quédate hasta el final ya vamos a llegar al final de este vídeo para que veas que trabajo tan magnífico magnífico es una chulada hecho por artesanos de reparadora de calzado el cometa en este caso las manos mágicas y artesanales del buen maguito ese maguito muchísimos años de experiencia y pues de la de lo mejorcito que tenemos aquí en el cometas y de estos nuestros ya son los que están acabando bueno ahora vamos a darle su buena limpiadona su buena boleadita su carnaubazo y ya quedaron una la chulada customizados y ve nomás este trabajo que sólo aquí en el cometa y acuérdate que a su perfumito para que huele a reticimos se hacen trabajos no milagros síganos en redes comenten compartan adiós